Seguimos por Ruta 14 en Panamí, doctor Arce apoyando a Rosendo Fuch en su cierre de campaña. Sí, apoyando al compañero Rosendo en su cierre de esta campaña. No hay que olvidar su prolija gestión, haber terminado el ejercicio 2018 sin déficit, haber conseguido títulos para 44 familias en este 2019, haber integrado un consejo deliberante que ha pensado en el pueblo de Panamí y presentarse ahora como candidato a Intenderte, el gobierno provincial. Vinimos a apoyarnos con el mensaje de Oscar Herrera, Hugo Pazalaco, el conductor, porque Rosendo es lista única acá nuestro, en nuestro movimiento renovador, y que merece todo el apoyo nuestro, y merece y va a ser intendente, y va a continuar su muy buena gestión que consiguió siguiendo los pasos Gigi Olivera, otro gran gobernante de este municipio. Bueno, doctor Arce, gracias por las palabras y mucho trabajo en estos últimos días de campaña. Sí, sí, ahora estamos yendo a Campoviera y nos vamos a parar hasta el día viernes, a las 8 de la mañana, que termina el BNB electoral. Vamos a seguir apoyando a todos nuestros intendentes. Arce, muchas gracias por la consulta 14. Gracias a ustedes, buenas tardes.